Pues a propósito de esta problemática, volver a lo simple es el lema del tercer encuentro internacional de Buen Comienzo que se realiza hoy en Medellín. El espacio académico servirá como antesala del Festival Buen Comienzo. En él se presentarán estrategias que le permitan a los docentes fomentar los espacios seguros para los menores. La estrategia es partir de lo simple. Volvamos a eso, a lo simple, a mirarnos a los ojos, a recordar los juegos del barrio, vamos a tener diferentes espacios en el hogar, donde vamos a realmente reconocer a los niños y las niñas desde sus derechos. El festival también tendrá espacio para ellos. Vamos a tener más de 60 salas para los niños y sus familias, vamos a encontrar atracciones como debajo de la cama, qué sucede debajo de la cama, vamos a trabajar todo el tema de los miedos a través de diferentes personajes itinerantes que tendremos, vamos a tener un pabellón del origen de las cosas, donde vamos a aprender cómo vuelan los aviones, qué pasó con los dinosaurios. El Congreso es la antesala del Festival Buen Comienzo que se realizará la semana entrante en Plaza Mayor.